El tema siguiente habla de cuando uno no tiene ganas de salir de la casa y está deprimido, encerrado. Se llama Viernes. Viernes es tan especial, no existe el sábado, hoy tan solo cuesta el respirar de la verdad. La verdad es lo que pasa el tiempo y no pasa mentiras, pero hay horarios imaginarios de imaginaria o falsedad. La verdad es lo que pasa el tiempo y no pasa mentiras. La verdad es lo que pasa el tiempo y no pasa nada. Tengo que ir a otro amor como ser mala disimulada. Tengo que ir a otro amor como ser. Tengo que ir a otro amor como ser. Tengo que ir a otro amor como ser. Tengo que ir a otro amor como ser mala disimulada. Tengo que ir a otro amor como ser mala disimulada. Tengo que ir a otro amor como ser. Tengo que ir a otro amor como ser. Tengo que ir a otro amor como ser mala disimulada.